Carolina, 25 años, Aries, emprendedora, soñadora, pero ¿quién no lo es cuando se gana 280 millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. El chantico millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al chantico millonario, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... 6... La segunda balota es la número... 3... Vamos con la tercera balota que es la número... 9... Y la cuarta balota para conocer el número ganador... Es la número 3. 6393 es el chantico millonario para hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!